Desierto de madrugada y algo que me está aterrando Miro por la ventana y solo escucho a alguien gritando Son dos de la mañana, no sé cuándo Dejarás al imbécil que otra vez te está lastimando No es la primera vez y entiendo que tú lo ames tanto Pero no es la manera de cuidarte, ve pensando ¿Qué harás cuando la luna solamente esté brillando? Y tu voz en ese cuarto solo se vaya apagando No esperes que se haga tarde para poderlo dejar Cuando mires a la puerta ya no podrás escapar Las ganas de haberlo hecho tú siempre las recordarás Pero ya no va a haber tiempo y nadie te podrá escuchar El llanto que hoy me despierta en un futuro no estará Cuando tus lágrimas caigan tu sonrisa borrará Decirías más días completos que ya nunca volverán Por culpa de una persona que no te supo cuidar Hasta yo me desespero y me dan ganas de llamarle Siento tanta impotencia pero no puedo alegarle No porque yo no quiera sino porque entre chantajes Él te pone en condiciones que me impiden explicarte Que hay una alma perdida que sufre y no puede hablarte Quisiera que entendieras que yo sí puedo cuidarte Pero esa venda que ya no deja ni desahogarte Te está matando lento dándole fuerza al cobarde Que duerme al lado tuyo como si fueras feliz Pero cuando se despierta pides ya no estar ahí Días normales para el tipo son infiernos para ti Se te nota en la mirada y no le importas infeliz Comprendo perfectamente que decías que fuera un sueño Pero es tu realidad no es raro que se crea tu dueño Las tonterías que dice no las dice ni un enfermo Siendo el colmo que te agreda por sus estúpidos celos Normal es que te abrace pero ni un beso le nace Normal son las caricias que te de al llegar la tarde Normal es que te mire como lo hacía desde antes Pero no es normal que solo quiera verte y humillarte Normal es que te apoye como nadie más lo hace Normal es que la aprecie tus defectos para amarte Normal es que de todo para poder escucharte Pero es triste que haga todo cuando tú quieras marcharte Me hace mal verte deshecha pero no puedo ayudarte Te afecta yo lo sé y él nunca hará por levantarte Lo siento por su madre que ni quiero imaginarme Lo fatal que siente por haber crecido en ignorante Y se hace al inocente cuando lo tienes de frente Y se convierte en otro cuando no lo ve la gente Sé que nadie te entiende ni ve ese dolor que sientes Porque tú lo justificas diciendo fue un accidente Dime hasta cuándo, dime hasta cuándo Vas a dejar a ese tonto que te está matando Si sales con él todo el tiempo se está burlando Y al llegar a casa otra vez ya te está pegando Y dime hasta cuándo, dime hasta cuándo Vas a valorarte y aceptar que vales tanto No lo hagas por él que no se merece ni un llanto Es lo por ti y el apoyo que te están brindando Dime hasta cuándo, dime hasta cuándo Vas a dejar a ese tonto que te está matando Si sales con él todo el tiempo se está burlando Y al llegar a casa otra vez ya te está pegando Y dime hasta cuándo, dime hasta cuándo Vas a valorarte y aceptar que vales tanto No lo hagas por él que no se merece ni un llanto Es lo por ti y el apoyo que te están brindando Y al llegar a suerte, yo te estoy bend zeggen No lo impacting la vida, no lo hagas por él y se meίνan Y al llegar a suerte, no lo hagas por él No lo hagas por ella, me señaló Que te ases como un gran gran Más fwarme y amar, me fandas, me identificas Gracias.